Bueno, bueno, bueno. Veo que tiene buen ojo. ¡Oh, mire qué andar! ¡Qué belleza! ¿Y esa? ¿Esta? A partir de hoy vivirá con nosotros en la granja. Yo soy Isabel. ¿Tú eres? Turulaca. ¿Eso quiere decir que podrías aprender a hablar? Yo conozco a una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la parada. ¿Y si yo actuar en el circo? ¡Es mágico! ¡Ay! ¡Pero no tiene truco! ¡Túruleca! ¡Basta! En tres horas exactamente, el circo pasará a ser de mi propiedad. Disfruten ahora de la gallinita, porque muy poco tiempo va a ser mía. Yo no soy de nadie. ¿Túruleca? ¿Túruleca no está? ¿Cómo? ¡Túruleca! ¡Ai le gusta bailar juntito! ¡Sí! ¡Ai le gusta bailar bonito! ¡Y cuando baila a un reggaetón! Comencemos con el plan. ¡Bien! ¡Es perfecta! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues adiós. ¡Ai le gusta bailar bonito! ¡Ai le gusta bailar bonito! ¡Ai le gusta! ¡Ai le gusta! ¡Bien! Gracias por ver el video